Lo digo porque hay otras campañas que también se dedican a recabar juguentes y les piden que no sean armas, cosas de guerra. De hecho se solicita que no sean bélicos, que sean, pueden ser nuevos o usados, que no usen pila de preferencia porque hay situaciones en las que vamos a zonas vulnerables. Entonces o el papá le compra pilas al niño para el juguete o le da de comer. Sí, porque están carísimas y llega el niño con el juguete y resulta que no prende porque no tiene pilas. La mayoría de las veces solicitamos que sean, ya sea juegos de mesa, que hagan la integración familiar o balones o coches o muñequitas, no sé. No queremos estandarizarlo del género porque sabemos que por ahí no va, pero más que en ese tipo de juguetes para evitar, quitar esa cuestión de la violencia. No hay que darles armas, así sean de juguete a los niños. Sí, y empezar a hacer esto que dices, la reunión familiar, porque igual con el balón puedes salir a jugar con sus amigos de la cuadra, con sus hermanos en la escuela. Y empezamos a hacer esta integración a las comunidades, empezamos a hacer esta unión, porque también es otro de los temas que hemos tocado aquí. Que muchas veces, pues también en esta forma de ser individuales, dejamos de tener convivencia con nuestros vecinos, dejamos de tener convivencia con las personas que están, yo no digo que estemos metidos ahí todo el tiempo, pero sí es importante, buenas tardes, buenos días, y que los niños dirán, quizá ahora no es tan seguro jugar en las calles, pero tengo que decir, por lo menos donde yo vivo, me da gusto escuchar niños jugando en la calle. Escuchar las voces que están en las bicicletas, escuchar que están jugando fútbol, porque al final eso ayuda a crear comunidad, a recuperar espacios públicos, y empezar, pues cada día a ganarnos nuestra ciudad. Y creo que también es parte, pues de este objetivo de salir a regalar juguetes de este tipo, que integran más a la comunidad, ¿no? Y de hecho, no se reciben únicamente juguetes, ya lo que es el proyecto ha crecido de tal manera que hay empresas que nos apoyan con despensas, con cobertores, cobijas. Entonces, cuando llegamos a algún lugar vulnerable, buscamos personas de la tercera edad en esa situación, y reservamos para ellos lo que son despensas o cobijas. Hay quien nos apoya con bebidas, ya sean hidratantes, sean refrescos. Entonces, ya es una cuestión muy grande lo que estamos manejando. Se arma una verdadera fiesta, pero si me permite, vamos a hacer una pausa, y después regresamos para que nos cuenten qué día van a entregarlos, en qué colonias, y cómo cuál es la dinámica, se forman, llegan. Bueno, vamos a hacer esta pequeña pausa y regresamos para seguir hablando precisamente de esta campaña de la Policía de Guadalajara. Nos toca regalar. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3. Información y música en equilibrio perfecto. 91.5 de FM. Ahorra de verdad en el film irresistible de Boteca Aurera. Horno con freidora de aire Holstein, 1,990 pesos. Aprovecha. Exclusivo en línea. Boteca Aurera. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Eres Gualdos. Ya voy. Me alegra verte. Recuerda mi nombre, mi casa, mi calle. Gualdos.com.mx. Desde que di clic, conocí el amor a primera vista. En Gualdos queremos verte cada día más feliz. Compra en Gualdos.com.mx. Con Oxxo todos juegan. El jugador más valioso es el que más estrellas acumula con Oxxo Premia. Acumula una estrella por cada 30 pesos de compra o recarga de tiempo aire y participa por increíbles premios. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Cigarros, fórmula láctea y servicios en tienda no acumulan puntos. Consulta términos y condiciones en www.oxxo.com.oxo.com.oxoPremia. Los mexicanos somos auténticos y nos gusta ponerle sabor a la mesa. Es por eso que Cidralmundet trae para ti el nuevo sabor sangría. Prueba y disfruta en tus comidas de este riquísimo sabor en sus diferentes presentaciones. Para variar, ¿qué tal una Cidralmundet sangría? El auténtico sabor a la mexicana. Hidrátate diariamente. Lo especial se vuelve irresistible en Sam's Club. Juro sobre disrupción, cambio demográfico, tecnología y estilo de vida. Sábado 19 de noviembre a partir de las 10 horas en Teatro Moncayo de Palco. Boletos en boletomóvil.com. Ideas que valen la pena definir. ¡Vamos a Palco! Iniciando en cero su carga en OxoGas. ¿Le reviso las llantas? Están un poco bajas. ¡Ay no! Traigo prisa. No se preocupe. Terminando su carga tendrá llantas calibradas, vidrios rechinando y litros completos. ¡Guau! Muchas gracias, joven. Vamos por un servicio ágil y completo. OxoGas. ¡Vamos juntos! Aprovecha el fin irresistible Walmart. Tus marcas favoritas a precios bajos. Smart TV LG de 60 pulgadas 4K a solo 10,790 pesos. Fentanilo. Heroína. Cocaína. Piedra. Cristal. No importa qué droga química te metas. De todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México. Con Oxo todos juegan. ¡15 minutos para que inicie el partido! Hola, es esto y una recarga, por favor. Traigo mi código QR. Descarga mi Oxo app, precarga tus datos y genera tu código QR para recargar tiempo aire. Más rápido y fácil. Oxo, a la vuelta de tu vida. Este Singles Day de Liverpool ya no estés esperando a tu media naranja. Y mejor, enamórate de los descuentos en pantalla Samsung, que tienen hasta 44% de descuento. Válido del 11 al 13 de noviembre. Consulta restricciones y modelos participantes. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Aprovecha el fin irresistible Walmart. Tus marcas favoritas a precios bajos. Smart TV JBC de 65 pulgadas 4K a solo 9,990 pesos. Estás escuchando Zona de Servicio. Únete a nuestra comunidad. Síguenos en redes sociales. Arroba Zona 3 Noticias. Si tienes crisis emocionales, no estás sola y no estás solo. Pide ayuda. Llama a 3310-5852-00, extensión 34280, para que seas atendido en el Centro de Atención Psicológica del CUCS, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Regresamos a Zona de Servicio. Estoy hablando con el oficial, los oficiales Rafael Llanes y Enrique Ramos Rubio, que son parte de esta campaña Nos Toca Regalar. Y aquí en el corte, pues hablábamos de lo emotivo que es cuando llegan precisamente a estas colonias vulnerables y ya los están esperando con las pancartas de agradecimiento. Pero también nos vamos a la otra parte, que hay que hacer este paréntesis para decir eso. Cuando los papás dicen, no, te va a llevar, si te portas mal, te va a llevar el policía. También hay que empezar a romper con eso, porque cuando se necesita, cuando un niño está en una situación que necesita ayuda, un auxilio o alguien que lo apoye y hay un elemento, un policía, quizá por ese temor que se le ha infundido, no se va a acercar. Y eso va a generar, pues, que no pueda ser encontrado, que su situación se complique más. Así que, pues me gustaría, Rafael, que hicieras la invitación en este sentido y que nos platiques de cuál es tu experiencia más bonita dentro de esta campaña. Sí, mira, primero que nada, abordando lo que decía, sí, a veces que vamos por la calle, vamos patrullando y las personas, las mamás son las que más comúnmente, si te portas mal, te va a dar el policía. Y yo sí, literalmente les digo en el momento, ¿sabes qué? Yo no te voy a llevar. Si te portas mal, le toca a tus papás corregirte. Si ocupas algo, si ocupas algún apoyo, vente con nosotros y nosotros te ayudamos. Estamos para ayudarte y la tarea es de los papás. Y sí, yo siento que en ese aspecto, pues, sí, hay que infundirles a los niños la confianza hacia las personas de seguridad, porque para eso estamos, para ayudarlos y darles, pues, ese acercamiento y el apoyo. No vaya siendo que en alguna situación se van acercando con una persona incorrecta y lejos de apoyarlos, pues, los guíen por donde no es. Y las experiencias más bonitas que he tenido en la comisaría, en el programa Nos Toca Regalar, pues, sí es ver la sonrisa de esos niños cuando les das un regalo, sobre todo a quienes de veras lo necesitan. Y no nada más de los niños, o sea, incluso de las personas de la tercera edad, los adultos, cuando les das una cobija, una despensa, ellos quedan muy agradecidos, muy felices. Entonces, no hay palabras, no hay palabras para poder expresar todo lo que se siente cuando ves a esos niños recibiendo los juguetes. A veces vamos a puntos que no teníamos pensado sobre el trayecto y vemos niños que, mira, oficial, un regalo, un regalo, pues, le tenemos el convoy y los abordamos y les damos su regalo, porque, pues, lo bueno es que va alcanzando para poder ir dándole a todos. Y yo creo que también la cara de los papás, porque, bueno, espero que no estén escuchando niños este programa, pero también es una forma, porque hay la situación difícil en muchas casas y ahora con esto de la pandemia, con la inflación, con que todo está súper caro, pues, yo sí veo esta idea de, o les damos una cena quizá diferente porque es Navidad y un detallito chiquito porque no nos ajusta. Y cuando llegan ustedes y les dan un montable, una pelota, una muñeca, algo extra, pues, también es un alivio de decir, bueno, la ayuda, la ayuda. Hay una situación, independientemente de la condición social, el niño que recibe un juguete no deja tener la ilusión. Claro. Vamos circulando, o sea, yo puedo venir circulando con mi convoy y se me empareja una camioneta de lujo y nos ven los niños con los juguetes, le das una pelota, o sea, el simple hecho es una pelota que te puede costar 15, 20 pesos. Los niños se emocionan y los papás lo agradecen porque es una ilusión que se mantiene con los niños y estamos, es por eso que se formó este programa. De hecho, son los, pienso que son los fundadores en la cuestión de proximidad social. Claro. Este, porque de ahí se empezaron a dar otro tipo de campañas para que la policía tuviera más cercanía con la ciudadanía y, pues, ha estado resultando al grado que ya se cumplieron 16 años y administraciones vienen, administraciones van. Y el programa se queda. Y el programa, el programa seguido. ¿Y cuáles son las colonias más o menos que visitan para que la gente pueda pensar? Vamos sobre las zonas más vulnerables de la ciudad, aunque, por ejemplo, los compañeros cuando circulan que van a Huentitán o las zonas del costado norte de la ciudad, ya que recorrieron eso, se vienen hacia el centro, o sea, se vienen ya que al, a los costados del estadio Jalisco, no sé, todo se va recorriendo. Procuramos irnos a las zonas más vulnerables desde el principio y como que se nos concentramos hacia el centro, para que, procurar que, que la mayoría, no te puedo decir todos, porque al final son 36 mil obsequios y andamos atendiendo como 20 mil, 18 mil niños. Claro. Porque también no se van nada más con un juguete, hay quien se lleva un cochecito, se lleva pelota, se lleva bolo, se lleva zapatos. Es integral este apoyo, ¿no? Son muchas cosas, son, son muchos obsequios que de momento pudiéramos dar a un solo niño. ¿Qué día es el que se tiene planeado ya se haga la entrega, ya hasta cuándo pueden nuestros radioescuchas llevar un juguete? Ok, aquí te voy a dar una breve reseña del programa que se tiene para este año. Se tiene contemplado el día 15 hacer un corte de, de colecta, aunque si hay una empresa que por cuestiones de posada o de aguinaldo nos dice, sabes que yo te puedo entregar el 18, 19, 20, nosotros acudimos por ellos. Eso es una, un tecnicismo que se está manejando. El día 15, el año pasado, mi comisario general tuvo una, una gran idea, este, de pedirle a los comandantes de cada, de cada polígono y de cada región, dar una aportación, recibir una carta de niños de policías caídos. Entonces, cada comandante va a cumplir ese deseo, se lo va a entregar, él, si a mí me tocan estos niños, yo compro para ellos y yo se los entrego o mando a quien lo entregue, eso se va a hacer el día 15. Ok. El día 16, se tiene planeado visitas a casas hogar. Tenemos, este, dos o tres propuestas que vamos a analizar, está por cerrarse eso. El 17, en lugar por definir que al parecer va a ser, va a realizarse en el hospicio de cabañas, va, no va a descender el helicóptero porque no hay posibilidad de que el CEU se aterrice, pero se tiene la idea de que rapelien dos compañeros y le hagan entrega a Santa Claus de, de su costal y llevar por lo menos una camioneta y algunos obsequios para entregar ese día. El 17 sería a las 4 de la tarde. Lo que viene siendo lunes, martes y miércoles de la siguiente semana, ya vamos a hacer intervenciones en colonias, que tienen tres, tres puntos aún por definir. Dos son tentativos, puede ser la unidad deportiva de artesanos o la de Plutarco y las calles por la zona de Oblatos, la Tucson y el miércoles sería en los campos rojos, acá para, para la 8 de julio. El jueves pudiera decirse que es un día de pausa para nosotros y el 23 la entrega general y posterior, ya con lo que se reserve, hacer una entrega ya sea a una comunidad, no sé, las ladrilleras del 15 o la cartonera de Tonalá o hasta una comunidad, hasta una comunidad indígena de, de las afueras de la ciudad porque ya el programa ha trascendido, ha trascendido del estado. Y va más allá del municipio de Guadalajara. Pues la invitación es a nuestros radioscuchas, acercarse a todas las comisarías, ahí pueden llevarlo o también, ahorita les voy a pasar, me están pidiendo el teléfono, para que se junten con la familia, con los compañeros del trabajo, los vecinos y que le hagan esta Navidad a un niño, pues la felicidad y también como ven, dice también nuestro invitado Enrique Ramos, que están llevando, pueden llevar, si alguien dice, bueno yo no tengo juguetes, pero tengo suéteres, tengo cobijas, pueden también acercarse, ¿verdad Rafael? Claro que sí, todo lo que, todo lo que traigan, todo suma, ya sea usado, ya sea nuevo, no, no nos limitemos, pueden ser, o sea, lo que todo, que algo quiera regalarle, todo le va a sumar una sonrisa, o sea, no es un regalo, es una sonrisa que va a regalar a un niño, ya sea un juguete usado, un juguete nuevo, que esté nada más en buenas condiciones para que lo puedan reutilizar, a veces tenemos en nuestras casas, pues juguetes de nuestros hijos que ya, que ya ni los usan, ni los pelan exactamente, de repente podemos deshacernos de alguno para, pero no es deshacernos, es entregárselo a alguien más para que le pueda dar, le pueda seguir dando uso, pues vaya, y la invitación es para toda la ciudadanía en general que puedan aportar, puedan ayudar, ya sea de la casa o ya sea una empresa que diga, vamos a juntarnos, vamos a organizarnos para, para llevar a cabo, no sé, algún programa entre ellos mismos, una colecta y con mucho gusto nosotros vamos a donde nos digan para recoger esas, esos donativos y esas sonrisas que se van a dar. Sí, también, bueno, voy a hacer un paréntesis, bien, ahorita que mencionas que a veces tenemos ahí juguetes o, yo tengo sobrina y también en Navidad la llenan de cosas, pasa enero y pierden el interés, quizá esta es una forma para que los niños también empiecen a saber, a conocer que es un beneficio, es algo que pueden disfrutar ellos, pero que hay otros niños que no tienen esa misma posibilidad y que ellos mismos elijan cuáles juguetes van a llevar, que ellos mismos los lleven para que los entreguen en la comisaría y que se les diga, mira, este juguete es para un niño, quizá de tu edad, quizá más grande, quizá más chico, pero que él no tiene esta oportunidad de tener tantos juguetes como tienes tú y empezar a cambiar ese chip también en los niños porque si ya vamos a cambiar el chip de acercarnos a los policías y que no nos van a llevar, sino también para que los niños empiecen a compartir y que al final pues es algo que les va a servir para toda la vida. De hecho esa cultura ya se está desarrollando desde casa, los hijos de los compañeros van y nos ayudan a hacer los bolos, van y nos acompañan a hacer las entregas y ya desde ahí están adquiriendo la cultura del ayudar, no es nada más recibir, es el ayudar y les emociona mucho a los niños estar ayudando, ver que va a quedar en buenas manos ese obsequio porque de repente dicen, mi hija tiene un puño de peluches y los tiene arrombados, los lava, los entrega y es otro, o sea, sabe que es su peluche que le dio felicidad en su momento, le va a dar felicidad a otro niño. Ay, perdón, hay algo que a veces me gusta mucho porque así llegan los niños, o sea, que pueden dar otro juguete a otro niño y le ponen una carta así de felicidades, espero lo disfrutes, o sea, y está muy padre pues cuando yo los veo que están leyendo sus cartas y con mensajes emotivos, entonces se siente muy bien. ¿Dónde los dieron? Hace un año nos dieron así, verdad, un puño de peluches y venían cartitas y le decían, así lo que dice Rafael, sabes que espero que te dé la misma felicidad que me dé a mí, cuídalo mucho y a veces hasta el nombre le ponen del peluche. Para que sepan ya cómo se llama, pues la invitación, nos están pidiendo los teléfonos para contactarse con ustedes y darles regalos, ¿me las pueden repetir? Nuevamente es 33-128-2417 y el de mi compañero? No, 33-1254-2134, el de la comisaría es el 1201-6070. Muchas gracias por habernos acompañado, vamos a estar muy al pendiente de la entrega también para compartir, ya están mis compañeros de redes que hoy está Litsi apoyándonos, van a subir las imágenes para que vean pues la convivencia, porque al final se hace una fiesta, me imagino, y la invitación es sumarnos, participar para que si fueron 35 mil este año sean más y cada vez más juguetes y que lleguen a todos los niños, ojalá lleguen a todos los niños que lo necesitan, pero si se puede un poquito más, pues más, ¿no? Así es, esa es la intención, ir creciendo cada vez más. Nada más también me gustaría decirles, tenemos una página en Facebook, se llama Nos Toca Regalar, donde pueden ver pues lo que se ha hecho en otros años y a los niños recibiendo sus obsequios para que también vean la transparencia pues de las cosas y puedan ver el gusto que hay cuando se está regalando algo y que todo se recibe pues como tal. Muchas gracias, vamos a hacer nosotros una pausa y regresamos a Zona de Servicio. Quédense en la sintonía del 91.5 de FM. Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas a crecer y a dar una mejor información. Zona 3. Equilibrio perfecto. Con Oxxo todos juegan. Ya tenemos la alineación oficial del partido. Raúl, que enfría a los rivales con los hielos. Ana, que levanta al equipo con un café andati. Y Pepe, el ídolo que lleva las botanas y las bebidas para que todos disfruten los partidos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Cuidamos nuestra ropa con Ensueño, único suavizante de origen vegetal que además protege nuestras prendas dejando un delicioso aroma. Ensueño, nuestra esencia es cuidar. Cuida el agua. Ya no estés esperando a tu media naranja y mejor espera los mejores descuentos en el Singles Day de Liverpool, este 11, 12 y 13 de noviembre. Ven a nuestra bienvenida de solteros y disfruta de tres días de hasta 40% de descuento en toda la tienda. Consulta las secciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Hay un momento del año donde no solo eres lector. ¿Compras muchos más libros de los que puedes leer? Ponte en modo film. Feria Internacional de Libro de Guadalajara. Del 26 de noviembre al 4 de diciembre. En Expo Guadalajara. Sharia, invitado de honor. Hidrata y lubrica tus ojos con Splash Tears. Yo tramité mi INE en México. Y yo en el extranjero. Mi INE es muy confiable porque tiene elementos que la hacen muy segura y es gratuita. La mía también. Con mi INE puedo votar, identificarme y hacer trámites bancarios en todo México. Con la mía también. Si tienes algún familiar o amistad que viva fuera del país. Recuérdale que la INE del extranjero tiene el mismo valor que la de México. Y es válida para votar, identificarse o hacer cualquier trámite en territorio mexicano. Mi INE es mi voz en México. Y en el extranjero. Enviar dinero de Oxxo a Oxxo. Es más rápido y más fácil. Envía y retira hasta 2,000 pesos en efectivo desde cualquier parte de la República en todas nuestras tiendas con el mejor horario. De 6 de la mañana a 10 de la noche todos los días de la semana. Oxxo. A la vuelta de tu vida. Licencia número 21,897 a nombre de Servicios Comerciales Oxxo S.A. de C.B. Así suena una nómina con el Banco Nacional de México. Te mereces una nómina con preventas top y cero pesos de comisión por manejo de cuenta. Cámbiate ya desde CityBanamex Móvil. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios CityBanamex en www.citybanamex.com diagonal portabilidad de nómina. Vigésima Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Visítala en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro. O entra al sitio virtual y participa desde cualquier lugar donde te encuentres. Del 14 al 18 de noviembre asiste a presentaciones de libros, conferencias y actividades culturales. Conoce las novedades literarias de más de 50 editoriales. Regístrate en www.scjn.gov.mx Suprema Corte, el poder de la justicia. Este Singles Day de Liverpool ya no estés esperando a tu media naranja y mejor enamórate de una pantalla LG QNED y disfruta de jugadas con más intensidad de color con hasta 40% de descuento. Válido del 11 al 13 de noviembre. Consulta restricciones y modelos participantes. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Aprovecha el fin irresistible Walmart. Tus marcas favoritas a precios bajos. Laptop Lenovo Core i5 con 8 GB en RAM y 512 GB a solo 7,999 pesos. Con Oxxo todos juegan. Y tus recargas te dan más. Acumula una estrella por cada 30 pesos de recarga en tiempo aire. Escanea tu tarjeta Oxxo Premia y participa para ganar increíbles premios. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Cigarros, fórmula láctea y servicios en tienda no acumulan puntos. Consulta términos y condiciones en www.oxxo.com-oxopremia. Este 25 y 26 de noviembre, Los Bukis en concierto. No, no, no somos una estación grupera. Pero ellos sí son Los Bukis y no te los puedes perder. El reencuentro de una de las más grandes agrupaciones del regional mexicano. Zona 3 Música tiene tus boletos. Estadio Jalisco 25 y 26 de noviembre. Un concierto que te hará vibrar y recordar sus más grandes éxitos. Pero recuerda... Los gruperos por excelencia. Los Bukis. Escucha nuestra programación y nuestras redes sociales para ganar tus boletos. 25 y 26 de noviembre, Los Bukis en concierto. Zona 3. 91.5 La información veraz y oportuna en Zona 3 Noticias. Los temas de interés en política, economía, vialidad y deportes. Tu voz y tu opinión siempre en nuestra fuerza. Zona 3 Noticias. La nota en la voz de los expertos. 91.5 de FM. Equilibrio perfecto. Únete a nuestra comunidad. Síguenos en redes sociales. Arroba Zona 3 Noticias. Si usted desea realizar el trámite de cambio de propietario de un automóvil, dotación de placas, bajas vehiculares, entre otros, deberá consultar los requisitos en la página trámites.jalisco.gov.mx-tramite-24034, de manera gratuita. Para mayor información, favor de comunicarse a la Coordinación de Asistencia al Contribuyente, al 33 38 18 28 00 y 36 18 17 00, extensiones 33 151 33 219 33 150 33 222. Regresamos a Zona de Servicio. Les recuerdo el WhatsApp aquí en la cabina, es el 33 18 80 76 41, para que nos escriban, porque ahora, en esta segunda parte del programa, pues vamos a hablar con el doctor José Andrés Olivos Gararte, quien es urólogo, y es que, pues noviembre es el mes de la salud del hombre, y en el Hospital Civil, pues están realizando una campaña al respecto. Pero, doctor, me gustaría saludarlo y darle la bienvenida para empezar. Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden para poderles apoyar con información de esta campaña tan bonita. Y es que, bueno, vamos a decirlo, que la mayor parte del tiempo, pues cuando es el mes de noviembre, nos enfocamos en el cáncer de próstata, que es igual cuando es octubre, que es el mes del cáncer de mama. Pero, yendo un poquito más allá, y también abordaremos el tema, hay otras enfermedades que están relacionadas con el género masculino, con los hombres. Y es ahí donde quisiera partir, doctor, si me permite, pues la urología, que nos cuente qué es lo que trata, qué es lo que ve en esta disciplina, pues de la medicina, para empezar, y que nuestros radioescuchas vayan abriendo un poco más sus mentes en este tema. Bueno, los urologos vemos todo lo relacionado al riñón y todo lo que es vías urinarias, en hombres y mujeres, que incluye riñón, uréteres, vejiga, y en los hombres próstata y genitales masculinos. Es decir, todo lo que compete a la patología o todo lo que compete a la enfermedad que requiere de tratamiento y cirugía, nosotros lo vemos. Pues muchas veces nos confunden con el nefrólogo, ya que el nefrólogo ve la parte funcional del riñón y nosotros toda la parte anatómica. Entonces, en general, es eso a grandes rasgos lo que hacemos nosotros. Eso quiere decir que, por ejemplo, ustedes, además de ver el tema del cáncer de próstata, pues atienden temas de disfunción eréctil. De disfunción eréctil, de eyaculación precoz, de infecciones de transición sexual, todo lo relacionado a las piedras. Nosotros lo vemos, las piedras en el riñón, las piedras en la vejiga, el crecimiento de la próstata y demás. Y es otro tema que también tiene que ver en este mes del hombre, que, pues, este tema de cuando están con problemas para orinar, cuando las personas empiezan, los hombres, a llegar a cierta edad, empiezan con esta dificultad para hacer pipí. Doctor, ¿es verdad que solamente esto le pasa a las personas, a los hombres que son mayores de 50, de 60 años, o cuál es la estadística en problemas para orinar? Bueno, como tal, sí hay una, digamos, una edad media o promedio donde se presentan problemas para orinar. A todos los hombres, a todos absolutamente, nos va a crecer la próstata. Entonces, en la edad promedio de que empieza a crecer la próstata es a los 48 años. Y la edad promedio de que empiecen síntomas en relación al crecimiento prostático es a los 63 años. Entonces, esto no significa que pueda ser antes o que pueda ser después. ¿Por qué? Porque la próstata se encuentra justo por debajo de la vejiga y rodea en su totalidad a la uretra. La uretra es el canal que permite llevar la orina de la vejiga hasta el pene o en la mujer al término de la uretra para que sea expulsada. Entonces, cuando empieza a crecer la próstata, exclusivamente enfermedad del hombre, cuando empieza a crecer la próstata como no... ¿Doctor? Creo que... En la pelvis. Y aparte tiene una cápsula OPS, el trayecto de salir de la orina. Y es ahí cuando empiezan los síntomas de que el chorro de la orina es más débil, de que se levantan por las noches a orinar, de que se quedan con ganas de seguir orinando y etc. O que hay algún goteo o que no pueden contener, pues, las ganas de hacer pipí. Exacto. 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 Y eso es solamente en relación a que hay un crecimiento de la próstata. Pero a todos los hombres les va a pasar. A todos los hombres, sin falta. Inclusive, bueno, sí. Las que también eventualmente tendrán algún problemita de próstata. Y qué... ¿Cuál es la indicación en este tiempo o qué es lo que tendría que hacer una persona que tiene esta sintomatología o este padecimiento? Inicialmente acudir a alguna revista. Lo tacto que sea su médico general, su médico familiar, su médico internista. Aunque lo correcto y lo ideal, muchas veces nos comparan como que nosotros los urólogos somos el ginecólogo del hombre. Que sí, si bien nosotros somos los especialistas en el trato de la próstata y somos los que nosotros tenemos que iniciar tratamientos, porque también llevamos como un abordaje muy sencillo y cuando sea adecuado. Doctor, estamos teniendo algunos problemitas con la comunicación. No sé si se pueda mover un poquito porque en ciertos momentos se corta. Ah, perdón, estoy parado. Estoy aquí, ahorita me muevo. Sí, me muevo. Aquí me escuchan bien. Sí, ya te escucho bien. La última parte, perdón, no la escuchamos. Ah, que lo ideal es que sí se acerquen con un urólogo cuando empiecen con síntomas, ya que podemos iniciar tratamientos que lo quieran favorecer o evitar una cirugía terapia. Como algunos medicamentos sí pueden prevenir la cirugía, algunas otras veces podemos retrasar algo que va a salir en algún momento. No todos van a necesitar cirugía de la próstata. Sin embargo, la mayoría de los hombres sí podemos llegar a tener síntomas con relación al crecimiento de la próstata. Y que, pues, pueden ser tratados, que pueden ser controlados para evitar, pues, estas molestias que generan precisamente esta sensación que ya la decía de quedarse con ganas de hacer pipí o que tienen incontinencia. Sí, también se pueden presentar con incontinencia ordinaria y que es muy importante resaltar esto. Estos síntomas tendríamos que relacionarlos o considerar nada más el crecimiento de la próstata. No es cáncer, porque si nos vamos a buscar herramientas como el internet, que es un muy fácil acceso, podemos llegar a encontrar imágenes o información que nos digan que es cáncer. U otra, que las pacientes dicen, bueno, yo no tengo nada, yo no siento nada, yo no necesito ir al doctor. Y sí, en efecto, el cáncer no da síntomas. Hasta cuando ya presenta fases avanzadas o una etapa ya más avanzada es cuando presentamos síntomas y esos síntomas ya son sinónimo de algo complejo. Si me permite, doctor, vamos a hacer la primera pausa de este espacio, bueno, de esta segunda mitad y regresamos para hablar precisamente de las otras enfermedades que se relacionan, pues, con los hombres en este apartado especial de la urología. Regresamos. Desde temprano al mediodía, antes de caer la noche, en cada instante estamos contigo. Información y música en equilibrio perfecto. Zona 3. Ahorra de verdad en el fin irresistible de Boteca Orrera. Smart TV Phillips de 50 pulgadas, 6.890 pesos. ¡Córrele! En tienda y en línea. Boteca Orrera. En la Cámara de Diputados reconocemos el derecho de todas las mexicanas a una vida libre de violencia. Porque es una prioridad. Hemos aprobado que el uso de toda sustancia corrosiva en cualquier acto violento provoque o no lesiones en contra de una mujer se considere delito grave, por lo cual se impondrán penas más severas. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. ¡Qué cool ver tu deporte como una pasión! Como el básquet. Es padre encontrar nuevas cosas donde puedes explorar tu curiosidad. ¿Por qué desperdiciarla bebiendo alcohol siendo menor de edad? Eso no está chido. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. En el Mejor Buen Fin de Liverpool llegaron los descuentos que hablan por sí solos. Aprovecha hasta 15% de descuento o hasta 20 meses sin intereses en celulares Samsung como Galaxy Series Z, Series S o Series A. Compra en tienda o en línea y disfruta de envío gratis. Del 18 al 21 de noviembre. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Prepárate para ver el gol. Con tu línea OxoCell recibe 300 megas gratis por tus compras en Oxo. Adquiere tu chip OxoCell, compra 50 pesos de productos, escanea tu tarjeta OxoPremia y listo. Oxo, a la vuelta de tu vida. OxoCell es un servicio de telefonía móvil otorgado por Freedom Pub. Consulta términos, condiciones y restricciones en OxoCell.com diagonal promociones. Vigencia hasta agotar existencia. Promoción válida en toda la República Mexicana. Queremos que las niñas y los niños tengan con quien crecer. En Bosque Urbano de Extra les regalamos arbolitos para que los planten, los protejan y así aprendan a cuidar la vida. Regalaremos arbolitos a los que participen en el concurso La Voz de Niños y Niñas Zapopan. Vamos a hacer de nuestra ciudad la más arbolada de México. Bosque Urbano de Extra y Erralum. Lo especial se vuelve irresistible en Sam's Club. Del 11 al 23 de noviembre, ahorra 95 pesos al comprar dos cajas de leche Members Mark, entera o deslactosada, iguales o diferentes. Solo en el fin irresistible de Sam's Club. Consulta términos en sams.com.mx y en club. Creo que deberíamos darnos un tiempo. Y qué mejor, porque este 11, 12 y 13 de noviembre llega el Singles Day a Liverpool. Bienvenida de solteros y no se pueden perder de hasta 40% de descuento en bolsas, sneakers, viajes y mucho más. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Básicos para el bebé. En tu Super Farmacias Guadalajara. Clean Bebé, como dice que, grande y humo con 40, 139 pesos. Friso Gol 3, 800 gramos, 225 pesos. Compra en línea en www.farmaciasguadalajara.com Farmacias Guadalajara, siempre ahorrando. 80 años contigo. Iniciando en cero su carga en Oxogás. ¿Le revisó las llantas? Están un poco bajas. Ay, no, traigo prisa. No se preocupe, terminando su carga tendrá llantas calibradas, vidrios rechinando y litros completos. ¡Guau! Muchas gracias, joven. Vamos por un servicio ágil y completo. Oxogás, vamos juntos. Próximamente en palco, TEDx, plaza fundadores Enigma. Lleva tu imaginación hasta límites desconocidos y explora junto a más de 15 speakers el presente y el futuro sobre disrupción, cambio demográfico, tecnología y estilo de vida. Sábado 19 de noviembre, a partir de las 10 horas, en Teatro Moncayo de Palco. Boletos en boletomóvil.com. Ideas que valen la pena definir. ¡Vamos a Palco! Bueno, para las mañanas de llevar a los niños a la escuela, un auto con amplio espacio interior. O salir a la aventura con su gran altura sobre el suelo. Renault Stepway. Estás a la altura. Estrena una Renault Stepway 2023 con mensualidades desde 4,399 y comienza a pagar en febrero de 2023. Ve a tu distribuidor autorizado Renault o entra a Renault.com.mx. Válido solo con Renault Servicios Financieros del 1 al 30 de noviembre. Cap promedio del 19.1% sin IVA. Términos, condiciones, requisitos de contratación y comisiones en Renault.com.mx. Aprovecha el fin irresistible Walmart. Tus marcas favoritas a precios bajos. Refrigerador Gallants de 7 pies a solo 5,690 pesos. Estás escuchando Zona de Servicio. A las 13 horas, Zona 3 Noticias, segunda emisión. Únete a nuestra comunidad. Síguenos en redes sociales. Arroba Zona 3 Noticias. La Procuraduría Federal del Consumidor o Profeco se encarga de vigilar que los ciudadanos accedan a servicios de manera libre, que exista variedad para tomar decisiones en cuanto a productos que comprar. Y es el órgano en donde se pueden presentar una queja o denuncia por cualquier acto u omisión de cualquier establecimiento que afecte sus intereses. De igual manera, funge como autoridad fiscal. Regresamos a Zona de Servicio. Tengo en la línea y le agradezco mucho el tiempo que nos está dando al doctor José Andrés Olivo Gararte, quien es urólogo y que está dentro de esta campaña del hospital civil que están realizando en el mes precisamente de noviembre. Que si no lo saben, se los digo, noviembre es el mes del hombre. Y dentro de esta campaña y de las distintas campañas que están llevando a cabo, pues las instituciones de salud o de gobierno se busca empezar a invitar a los hombres a hacerse revisiones médicas, a empezar a ser más conscientes sobre su salud. ¿Todavía está ese mito, o no sé, doctor, si es mito o no, de que los hombres no les gusta acercarse cuando tienen este tipo de problemas por vergüenza, por temor? ¿Cuál ha sido tu experiencia, José, al respecto? No, en efecto no es un mito. Sí son muchas las causas porque los hombres no se presentan a consulta. Para empezar, en la mayoría de las familias mexicanas, el hombre es considerado como la cabeza o la parte principal que aporta, no solo el sustento económico, sino la parte de la fortaleza, ¿no? Entonces, ahí es donde se generan esos mitos y esos tabúes, donde el hombre no se enferma, donde no tiene derecho a estar mal, donde no se puede permitir tal vez sentirse mal, o en su lado contrario, donde yo me siento bien, no estoy mal, no tengo nada y yo voy a seguir adelante con lo mismo. Eso es uno. Y la segunda parte es que se puede llegar a considerar como un signo de fortaleza o de debilidad en su defecto cuando uno se siente débil o se siente enfermo. Y por lo mismo, la mayoría de las veces vemos que las mujeres, llámese mamá, llámese hermanas, llámese esposas, son las que están arreando y están acarreando a los pacientes a la consulta, o las que solicitan informes, o las que hablan para realizar la cita, o las que los llevan inclusive. Entonces, qué bueno que estamos haciendo más bien estas campañas, que realmente la campaña, por ejemplo, de la mujer se ha hecho desde mucho tiempo atrás, que también la cultura de estar informando a las mujeres sobre cuándo acudir al médico, desde etapas tempranas también se ha llevado a cabo desde hace muchos años, y el hombre apenas empezó el movimiento, un movimiento internacional el más grande, que es el Movember, por sus siglas que son de Moustache, que es el bigote, y por November, que es de noviembre. Esto inició en 2003, y esto fue iniciado en Australia. Se hizo un poquito extenso a lo largo de varios países. México no está dentro de esos países que manejan el mes de noviembre. Hasta actualmente, hace tres años, que nosotros, como una iniciativa de unos médicos especialistas, que somos agregados de la Universidad de Guadalajara, empezamos esta campaña en apoyo con la Universidad de Guadalajara, y que se suman los hospitales civiles para visibilizar, para normalizar, y para invitar a los hombres a que acuerdan a una consulta, una consulta completamente gratuita, no solamente en hospitales civiles, en instituciones privadas estamos dando la consulta, y estamos dando también, o regalando antígenos prostáticos. No es que sea como un premio de consolación, no es como que sea un pequeño incentivo para que vayan, porque les vamos a regalar algo. No, es más bien que empecemos a visualizar, que estemos proyectando a través de todos los canales de radio, en este caso que nos apoyan con esta campaña, que también se suman a la difusión de algo que pudiera ser algo muy grande en México, y que pudiéramos llegar a tantas personas para que puedan y sean parte de una campaña y la hagamos exitosa, y año con año siga creciendo esto. Sí, que al final el objetivo de este tipo de iniciativas es prevenir. En este programa siempre nuestro tema, lo que nos gusta buscar en los temas es la prevención, evitar llegar a términos fatales, evitar llegar a complicaciones mayores, que por desgracia en este tipo de enfermedades, cuando ya nos damos cuenta de ellas, es porque ya estamos muy mal. Etapas avanzadas, y de hecho el eslogan de este año en la campaña es Incentivemos la cultura de la prevención. Claro. Si bien muchas enfermedades no vamos a poder evitarlas, es decir, no se pueden prevenir, por ejemplo, el cáncer de próstata, pero sí diagnosticar oportunamente, y el diagnóstico oportuno mejora completamente las expectativas, no solamente de la vida, sino de la calidad de vida que presentan las personas o los pacientes. Entonces, pues gracias a ustedes y gracias a todos los que escuchan y todos los que se animan y todos los que han participado, para que podamos nosotros realizar no solamente un diagnóstico oportuno, sino también invitarlos y estar fomentando en ellos para que lo compartan con sus familiares, lo compartan con sus personas cercanas, y que en una medida de dando y dando, pues también puedan generar estos ciertos lazos con el médico, o ciertas partes de la confianza, para que podamos llegar a una revisión mucho más amena, que podamos estar compartiendo el conocimiento, compartiendo algunas técnicas, algunas prácticas, para que puedan estar haciendo una revisión inclusive, de manera rutinaria en casa. Ya casi por despedirnos, doctor, ¿cuál es o a dónde tienen que acudir las personas que ya les generó inquietud, ir a revisarse? ¿Dónde o a qué instancia pueden acudir? Lo ideal es que se registren en la liga de entrale.odg.mx. Ahí les va a estar dando una serie de pasos para que sigan, y se les pueda dar y asignar dos cupones. Si son mayores de 45 años, se les va a dar el cupón para que vayan a realizar un antígeno prostático con sus indicaciones, y a todos los hombres. En esta ocasión no estamos imitando ni siquiera la edad, ni siquiera tampoco específico por el cáncer de próstata, también imitamos a todos aquellos que tengan dudo con respecto a su testículo, con respecto a algo de enfermedades metabólicas, en la salud mental, también en el hombre. Se están abriendo en todo lo que compete a las personas que estamos apoyando como especialistas para que puedan acudir cualquier hombre, pero se tienen que registrar en línea para que nosotros podamos agendarlos. Ahorita sí ha sido muy exitosa la campaña, sí se están llenando los lugares rápido, por lo mismo se está extendiendo hasta la segunda semana de diciembre para dar mayor capacidad de personas que acudan a consulta. Y si no, también va a haber un módulo especializado en los hospitales civiles, tanto en el nuevo como en el antiguo hospital civil de Guadalajara, uno especial para el mes del hombre. El mes va a estar distintivo con todo lo característico a lo azul. Se les va a dar, si no es una atención inmediata, van a ser posible que se les agende una cita a la brevedad y también sin costo. Gracias, doctor. Ya casi por despedirnos, pero quiero decir que también van a tener la campaña de detección temprana de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. Van a hacer las valoraciones los días 16 y 17 y 18 de noviembre de 8 a 14 horas mediante la espirometría gratuita. Y es ahí también en el hospital civil de Guadalajara, antiguo hospital, Fray Antonio Alcalde. Pueden entrar a esta página, las redes sociales, para saber más detalles, porque ya nos está terminando el tiempo, nos está comiendo. Y no me quiero ir sin darle las gracias al doctor José Andrés Olivo Gararte, quien es urólogo. Y que, pues, muchas gracias, doctor, porque sé que ahorita ya se va a cirugía y por haber tomado la llamada. Muy amable. Al contrario, gracias por la invitación y gracias por apoyarnos con la disfunción de esta campaña. Nosotros nos escuchamos el próximo viernes en Zona de Servicio.